Hola, me llamo Adolfo y esto es la vida de Adolfo. Hoy quiero hablar de mi equipo favorito, los Mets, y que si sería mejor firmar a Jesse Winker de nuevo. Ahorita ya sé que estamos tratando de agarrar a Juan Soto, agarramos a José Ciri. José Ciri es un reemplazo de Harrison Vader. Juan Soro, si lo agarramos, eso viene siendo que tenemos ya los jardineros que teníamos el año pasado y que Jesse Winker tal vez ya no hay campo para él. A la misma vez, J.D. Martínez, no creo que lo vamos a firmar de nuevo, que podemos usar el agente del DH para Jesse Winker o flexibilidad entre él y otro bateador que juega en el jardinero de primera base, segunda, shortstop o tercera base, dependiendo quién va a pichar, qué nos conviene estratégicamente poner, un bateo izquierdo, un bateo derecho. A la misma vez, sé que Juan Soro es izquierdo, pero nos tenemos que ver a los Dyers cómo ganaron. Tienen a Otani bateando primero, Mookie Betts y luego Freeman y luego Teoscar. Zurdo, derecho, zurdo, derecho. Los Mets pueden replicar algo casi igual, pero en toda la line-up. Pueden poner Lendor, que puede batear derecho, izquierdo. Después, otro bateador que batee derecho, Juan Soto, zurdo, izquierdo y luego Vintros, derecho. Y todavía tenemos a Nimo y a McNeil que batean izquierdo y si agarramos Winker, izquierdo también. Bien, sé que este video es para Jesse Winker, pero estas son las ideas en por qué sería bien conseguirlo de nuevo. Yo sé que Juan Soto dijo, ¿qué están haciendo para los jugadores novatos? Eso también quiere decir que él quiere tal vez ver jugadores novatos tener un camino o que sean, que haya jugadores buenos en las menores. Que viene siendo Williams, Gilbert, Acuña, Beatty y Mauricio, Ronnie Mauricio, que tenemos en las menores. Y una cosa que les quiero decir, 5 de los 6 prospectas de los Mets son zurdos. Que viene siendo que es algo bonito porque sabemos que vamos a conseguir ese bateo izquierdo, zurdo, para tener ese balance de derecho e izquierdo. Como les dije, este video es de Winker. ¿Por qué pienso que vale la pena él? Como les dije, puede ser un DH, puede ser un jardinero cuando necesitamos tener bateadores izquierdos. Y cuando sea DH, puede ser él o un jardinero que está adentro, como un McNeil, un Brett Beatty o otro bateador para tener esa flexibilidad en nuestro line-up. Y por eso yo pienso que Jesse Winker sería alguien que vale la pena poner o firmar de nuevo. Es clave que fuera izquierdo, me gusta como batea, me gusta su energía y esa manera como juega es casi igual como Juan Soto. Y necesitas alguien que le dé energía a Juan Soto y alguien que le dé energía a Jesse Winker y se la pueden dar entre ellos dos. Ahora, sé que este video es de Jesse Winker, pero hay un pitcher que está pitchando en México, que puedes agarrarlo muy barato, que tiene esa clase de vibra, que se llama Trevor Bauer. Sé que este video es de Jesse Winker, pero hay veces que necesitas ese clase de jugador. Y es lo único que tengo. Gracias, gracias por ver mi video. Jesse Winker, ojalá Juan Soto firme. Dicen que los rumores que va a firmar antes de las Winter Meetings, que viene siendo en diciembre, ojalá y ojalá que sea con los Nets. Gracias por ver mi video. Gracias.